Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Pasamos entonces a esta, en esta tercera estancia de la formación del macrocosmos que HPV nos ha ido dando desde el estado totalmente del final del pralaya a esta ya estancia tercera donde se empieza a desenvolver las primeras expresiones del universo, es decir, de esa misma realidad, pero mostrándose mayávicamente como una variedad. Y entonces nos agrega, que ya habíamos visto cinco en loca de esta tercera estancia donde está el primer rayo, etcétera, el germen, etcétera. La raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad y el océano era la luz radiante, la cual era fuego y calor y movimiento. Las tinieblas se desvanecieron y no fueron más. Pero recuerden que estas tinieblas para nosotros es la luz total para la seidad misma. Pero como los dos pares de opuesto y todas las demás expresiones polares están resumidas en la unidad, pues la luz total es a la vez tinieblas totales. Depende del punto de vista en que se tome, desde el punto de vista de la manifestación es tinieblas, desde el punto de vista de la seidad es la luz sin ninguna variación. La luz en sí misma, vamos a decir también. Desaparecieron. Es decir, esas tinieblas desaparecen en su esencia misma. No es que desaparezcan. Es que ese par de opuestos están en sí mismos ahora cumpliendo la función mayávica, es decir, a través del funcionamiento del del maya universal expresándose como variedad. Es decir, la esencia de ambos están, entonces. No expresándose como unidad, pero permanecen en esa misma esencia. Nada varía desde el punto de vista de la seidad y nunca puede, ya lo dijimos en uno de los enlocas anteriores, ni aumentar, ni disminuir, ni realmente variar. La variación es mayávica. El comentario extractado dice así. Siendo la esencia de las tinieblas, la luz absoluta, tómase a las tinieblas como la representación alegórica apropiada de la condición del universo durante el pralaya. Porque, repito, eso es desde el punto de vista de lo manifestado o considerándonos nosotros, que ahora somos parte de la manifestación con la limitación de no poder percibir la realidad en sí misma, sino nada más que aspectos de ella funcionando como manifestación. Porque no tenemos todavía alcanzada la evolución necesaria para comportarnos como una jerarquía autoconsciente en esa manifestación. Y entonces, como venimos dentro de uno de los reinos manifestados, en este caso el reino humano, aunque tenemos una conciencia del yo mientras funcione o funcionemos como mente, es limitada y no abarca como las jerarquías superiores a la humanidad todos los leyes y procesos en su integridad. Entonces, estos seres durante toda la manifestación no pierden esa real inteligencia y comprensión de lo que es el maya y en qué sentido no es la realidad y por tanto siguen hasta cierto punto sin perder el contacto con la realidad. Digo hasta cierto punto porque como ser no hay ningún ser que pueda totalmente abarcar la seidad. La seidad no es nada más que ella en sí misma. Pero si hay una comprensión de esa seidad o una más bien comprensión, no realización y por eso pueden ser partes conscientes y ejecutantes de las leyes de este proceso de manifestación que aquí se está expresando su comienzo. así que los no menos o el alma es decir perdón, me fui dos renglones abajo es decir, o sea, el reposo absoluto donó ser tal como aparece a nuestra razón finita el fuego, calor y movimiento que son los tres aspectos de los que se habla aquí ya hemos hablado fuego, calor y movimiento no son por supuesto ni el fuego ni el calor ni el movimiento de la ciencia física sino las abstracciones subyacentes los no menos o causas o el alma de la esencia de estas manifestaciones materiales. Nosotros nuestro fuego por ejemplo es caliente cuando vimos que habla del primer rayo de fuego nos dice que es un fuego frío y nos da toda una serie de aparentes contradicciones para que nos demos cuenta que el alma de todo lo que nosotros percibimos como fuego calor movimiento mismo que son movimientos relativos o el poder comprender una distancia entre dos puntos etcétera y cómo podemos movernos dentro de esa aparente realidad pero que es mayábica en lo que sustituye al no menos a la causa del fuego verdadero del calor en su integridad del movimiento que vimos que en la realidad es movimiento abstracto absoluto el movimiento aquí se vuelve relativo y manifestado pero mayábicamente el movimiento en sí nunca se sabe de ser lo que es movimiento abstracto absoluto y por eso es el número es el alma de la esencia de esta manifestación que llamamos movimiento objetivo las cosas en sí o el alma de la esencia de estas manifestaciones materiales las cosas en sí mismas que como confiesa la ciencia moderna eluden por completo los medios de investigación con instrumentos de laboratorio es decir se llega a investigar hasta un punto se logran deducir o inducir de acuerdo al proceso en ese momento del pensamiento algunos de los aspectos de las leyes manifestadas pero siempre quedan y que más y que más siempre quedan preguntas que no se pueden obtener respuestas en lo manifestado esas respuestas nada más que están en sí mismas en la esencia de la saidad y que no que no podemos comprender tampoco que no podemos tampoco comprender perdón ni con la mente es decir aunque las mentes filosóficas de los grandes filósofos ocultistas como Platón iniciado como Pitágoras etcétera en occidente y los grandes del oriente cuyos nombres son Pleiades ni ellos pueden mientras sean un ser manifestado comprender la integridad lo que sí primero su ascenso a aspiración filosófica de la sabiduría y después sus sus iniciaciones sucesivas en estos misterios más profundos de la manifestación les van dando una estatura mayor de comprensión y hasta un punto cierta mayor capacidad de expresarlo pero sobre todo la expresión en lenguaje en sonido va a estar siempre limitada y la comprensión total en conciencia va a ser también como dijeron nunca sobrepasada de determinada amplitud porque en la saidad no hay límite ninguno pero no hay ser ninguno que pueda incorporarlo porque es imposible incorporarlo a una parte la saidad es el total pero no es un ser es de donde emanan todos los seres incluidos los grandes lobos del universo así que no se puede comprender ni con la mente aunque no pueda esta evitar la conclusión de que deben existir tales esencias subyacentes es decir lo que la amplitud de conciencia de los seres iniciados o de los seres autorrealizados todavía más los grandes adeptos pues pueden comprobar gran parte de la manifestación de todas las leyes del universo pero jamás podrán convertirse en la ley misma y jamás podrán cesar mientras estén manifestados de ser un ser solamente la reabsorción en la saidad pero que no les permite permanecer como seres manifestados es lo que son capaces de vamos a decir ganar porque es algo que se obtiene por la evolución y es lo que llaman en el budismo el nirvana y en estas estancias paranishpanda porque el paranirvana bueno también en budismo hay paranirvana más allá del nirvana normal que nada más que abarca un aspecto de la manifestación pueden cesar en la manifestación de determinados niveles de expresión de un sistema planetario o solar etcétera pero quedan sujetos a niveles superiores y ese paranishpanda si es una reabsorción en la saída pero no hay la posibilidad mientras estén sumersos o inmersos perdón estén inmersos en esa saída de poder volver a la manifestación solamente de los conocidos por los adectos nuestros y nombrados en esta obra solamente los cuatro desvarrayas de un sistema manifestado es decir los cuatro regentes del karma que se los sitúa simbólicamente alegóricamente en los cuatro puntos cardinales o cuatro direcciones en que se puede mover uno en un espacio manifestado son los niveles de conciencia que pueden entrar a ese caos y surgir de la voluntad las demás criaturas quedan sujetas a un buga por ejemplo a lo que hayan logrado alcanzar de los cuales de los conocidos por la literatura oculta y la literatura que se ha dado permiso a distribuir a través de HPV y de nuestra sociedad en un principio aunque ya claro eso es propiedad de la humanidad pues fue Gautama dicho por los mismos adeptos por ellos mismos que era una excepción y pudo ganar el poderlo realizar por dos rondas sucesivas lo normal es el máximo que se llegue a una ronda pero en la ronda siguiente tienen que volver a ser traídos a la manifestación para poder seguir ampliando su labor de jerarquía porque ellos son jerarquía ellos no son un ser ya individual pero nosotros lo vemos como un individuo eso es inevitable no podemos ver una jerarquía tampoco nosotros en nuestro nivel al menos actual de evolución así que esas esencias subyacentes de fuego y agua padre y madre lo primero que se nos dio el rayo de fuego de Fohan en el espacio que es el que se simboliza en agua y la función del espíritu activo sobre el espacio que se hace receptivo de esa acción del espíritu activo que es lo que llamamos el padre madre y entonces pueden entenderse aquí como significando el rayo divino y el caos el rayo divino el del espíritu el padre el fuego y el caos el agua la madre el espacio en donde se plasma la acción de ese rayo divino de ese rayo de fuego según los principios de los rosacruces tal como se han entendido y explicado por los profanos y esta vez correctamente aunque no aunque tan solo en parte perdón aunque tan solo en parte y ahora cita y entre comillas la luz y las tinieblas son idénticas en sí mismas siendo únicamente divisibles en la mente humana es decir en el aspecto de las criaturas manifestadas en el nivel humano que a través de su inteligencia funcionando como mente pues les es como si dijéramos imprescindible dividir la luz de las tinieblas pero ellas en sí mismas no son como una división en el nivel de la sociedad más allá de todo maya y según Roberto Flott que fue uno de los grandes míticos de las edades medias o quizás principios de la moderna no recuerdo ahora su fecha las tinieblas adoptaron la iluminación con objeto de hacerse visibles esto lo escribió Roberto Flott en una obra de él o en un artículo de él no tampoco conoce acerca de Rosencrantz que es como lo exponía en algunas expresiones de este alemán antiguo Rosenkreutz que es el fundador de esos verdaderos antiguos Rosacruces de la edad media y principios de la moderna según los principios del ocultismo oriental las tinieblas fíjense en qué forma lo pone todo en mayúsculas son la única realidad verdadera la base y la raíz de la luz sin la cual esta última jamás podrá manifestarse ni siquiera existir pero bueno esa es la forma en que el ocultismo oriental lo pone en palabras recuerden el problema es que nada de esto puede tener una expresión correcta en palabras porque las palabras pertenecen al nivel de la mente y la mente no lo puede comprender la luz es materia y las tinieblas espíritu puro es como también podemos tratar de concebirlo como dos cosas vamos a decir separadas pero en la saidad no hay separado espíritu de materia el espíritu de la materia actúan con predominio recíproco en la manifestación y recuerden se concibe para poderlo expresar en palabras que el espíritu predomina sobre todo como luz como rayo de luz en la tiniebla al principio al principio de un manbantara y en lo más sutil de esa expresión pero según se va descendiendo a el nivel objetivo en que la materia predomina sobre el espíritu pues parece que el espíritu ha quedado eliminado y la materia sobre todo en lo que llamamos nosotros en nuestra ignorancia actual el reino mineral pues que quedó sin vida así que la luz es materia y las tinieblas espíritu puro las tinieblas en su base radical y metafísica son luz subjetiva y absoluta al paso que la luz con todo su esplendor y glorias aparentes es tan solo una masa de sombras pues nunca podrá ser eterna y es sencillamente una ilusión o maya es decir que estas expresiones de la luz manifestada pues nunca pueden actuar como lo único ni ni predominarse y pueden predominar en los niveles más espirituales pero nunca siempre van a estar acompañadas de esta expresión en un espacio manifestado o en una modificación del espacio infinito que se manifiesta como espacio finito o como espacio de un tamaño vamos a decir aunque sea inmenso pero ninguna de las dos puede ser como si dijéramos absolutas sino que se expresan alternativamente predominando una sobre el otro de acuerdo al ciclo de expresión de ese manbántara de ese universo manifestado aún en el génesis capítulo primero versículo dos que confunde a la razón y hostiga a la ciencia la luz es creada de las tinieblas y entonces citando lo pone entre comillas ese inicio del génesis como nosotros lo conocemos recuerden que eso se sufrió una gran transformación en el año 70 antes de cristo cuando los sabios los 70 de masora pusieron puntos masoréticos para expresar las vocales y hicieron caer un velo ulterior sobre esta escritura que era mucho más clara cuando nada más que se enseñaba a los iniciados que surgieron de la escuela de Moisés nada más que con consonantes y entonces esa esa luz es creada de las tinieblas tinieblas cubrían la superficie del abismo nos dice ese inicio del del génesis que las tinieblas cubrían la superficie del abismo y no viceversa en realidad es que no podemos percibir durante todo el momento anterior al inicio de un Mambantara esa luz total que es oscuridad total pero en un sentido de unidad no en un sentido de exclusión y nosotros ahora tenemos una dualidad que donde hay una fuente de luz manifestada se vamos a decir se terminan las oscuridades que nosotros también manifestadamente podemos percibir en ella vuelve a poner entre comillas parte de lo como nosotros tenemos traducido el génesis ahora en ella en las tinieblas estaba la vida y la vida era la luz de los hombres es decir en ese sentido de totalidad en que nosotros vemos sumido ese estado de no manifestación sin embargo allí está la verdadera vida y la vida era la luz de los hombres pero aparece mientras no esté manifestada como tinieblas para nosotros y esto ya no está tomado del génesis esta segunda comilla sino de Juan que es un evangelio totalmente gnóstico capítulo primero versículo cuarto puede llegar un día en que los ojos humanos se abran y entonces comprenderán mejor que ahora el versículo del evangelio de Juan que dice y la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron es la tiniebla de lo inmanifestado y ellas no están actuando como entidades manifestadas como vida manifestada para poder comprender algo está en un estado de absolutividad que escapa a nuestra comprensión de la realidad y a nuestras experiencias porque nosotros no tenemos experiencia de la realidad sino nada más de las expresiones mayábicas y claro que es vida también pero expresada limitadamente a través de la limitación que el maya le impone así que lo absoluto que no comprende la luz transitoria por trascendente que sea para los ojos humanos y entonces es donde están nuestros límites que nosotros proyectamos en aquello que somos capaces de poder ver o concebir y ella pone aquí una frase latina que nosotros ya es o que los que hemos estudiado y si sin velo la primera obra ya habíamos visto porque ella ya lo había tratado de explicar hasta donde se permitió en la primera obra 11 años antes de esta obra de la doctrina secreta demon el demonio es deus inversus es el dios al revés al diablo le llama ahora la iglesia tinieblas cuando es la verdadera vida mientras que en la biblia en el libro de Job se le da el nombre de hijo de dios claro todo lo que surge de la realidad es una expresión de de lo que surge de la interacción de padre y madre como dos aspectos polarizados y complementarios que cosa es el hijo es el universo es decir es Isis Osiris que traen a Horus es el Espíritu Santo y María que engendran a Jesús es Maya Maya Mahamaya el nombre dado a la madre de Gautam que da a luz por esa misma vamos a decir protección divina por esa misma expresión divina del espíritu a Siddhartha el príncipe Siddhartha que se convierte después en Gautama al diablo le llama ahora la iglesia tiniebla mientras que en la Biblia en el libro de Job se le da el nombre de hijo de Dios la estrella resplandeciente de la mañana Lucifer Berisaías y entonces también ya se le como en toda la manifestación hay que tener alegorías y velos se usa el velo del lucero de la mañana y de la noche el planeta Venus que después tiene otra serie de posiciones y de correlaciones en los doce apóstoles en el cristianismo en los doce signos del zodíaco en la astrología y sucesivamente así pero son alegorías de esa misma realidad una de esas expresiones es decir en este caso Venus es un planeta es Lucifer porque es la estrella que anuncia al amanecer y se despide en la noche antes de terminar ¿por qué? porque son como si dijéramos lo que en veinticuatro en bueno si en dos veces en veinticuatro horas cumplen la función que en un inicio de un Mambántara y en el término de ese Mambántara pues tiene estas expresiones jerárquicas que presiden y cumplen funciones directoras de las expresiones de esta misma ley la ley del nacimiento la ley de lo que parece muerte la ley del reposo que es lo que es porque no hay verdadera muerte de nada ni de nadie existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático esto es la tendencia de la mente desgraciadamente y la mente inferior en ciclos de materialidad como que nosotros vivimos en occidente en todo lo que llamamos la edad media etcétera el dogma se hizo totalmente recalcitrante un perseguidor y un y un intento de determinar con todo lo que fuera la investigación desprejuiciada de las grandes verdades del pasado y se centró en un dogma judaico cristiano ya en el judaísmo desgraciadamente eso desde el año setenta antes de Cristo en Mazora ya estaba funcionando así y se recrudeció el Kali Yuga y con ello se perdieron grandes vías de poder acelerar la evolución de las almas de las mónadas más avanzadas de la humanidad actual pero son ciclos así y hay que resistirlo pero la protección de la humanidad por la gran jerarquía siempre continuó en estos grandes héroes y mártires de todas esas edades en que siempre hubo alguien que volviera a levantar el estandarte de la verdad a costa de tortura de muerte de lo que fuera y hoy a costa de sacrificios de desprestigio etcétera pero es lo mismo eso nunca ha sido como si dijéramos algo que regaladamente se pueda el ser humano tiene que luchar contra las dificultades exteriores inmensas pero si logra avanzar tiene que luchar entonces contra las dificultades interiores de su propia personalidad porque ningún ser personal alcanza la realidad lo tiene que hacer ese testigo silencioso de su propia persona a la que tiene también él que vencer porque es la ley hermano es la ley de todo lo que se manifiesta y entonces ella nos manda Isaías para ver el completo significado de Lucifer y en el primer número de la revista Lucifer que años más tarde después de escribir la doctrina secreta casi fue lo último que ella hizo antes de desencarnar ella funda la revista y en su primer número está explicado eso también con palabras fantásticas que ustedes deben de buscar y tratar de asimilar porque no es fácil como es natural existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático en la razón por la que el primer arcángel primer arcángel que brotó de las profundidades del caos fue llamado Lux Lucifer el hijo luminoso de la mañana o aurora mambantárica que volverá va a ser el último el que fue primero será el último que desaparecerá y eso está en el símbolo de por qué el planeta que lo representa en las alegorías de nuestra civilización actual aparece todas las noches digo todas las atardeceres antes de que la noche sea completa así que y es el mismo el primero lo entrega al último yo no digo lo mismo como vida y como función jerárquica recuerden que no tiene que ser el mismo como una individualidad y cojo con ello eso pasa con los manus o manus y con todas las jerarquías que se nos han dado visiones sobre ella el manus simiente el manus no me recuerdo ahora el otro que es el que entrega etcétera siempre hay dos dos funciones jerárquicas de esto mismo fue transformado ese lucifer esa primera expresión del primer arcángel usando ya la terminología occidental del primer arcángel pues es transformado por la iglesia en satán lucifer le siguen llamando muchas veces pero ahí están vamos a decir demostrando su contradictoria expresión y la imposibilidad de que lo que da la primera luz pueda ser lo que nada más que se polarice a la al al mal vamos a decir él es y ella dice porque es el más antiguo y de rango más elevado que Jehová y había que sacrificarlo al nuevo dogma es decir esto sí fue una interpretación dogmática la la alegoría y toda una serie de cosas se pudieran haber mantenido sin caer en este disparate y como es natural sin tener que caer en las represiones y en el martirio que sufrieron los que se daban cuenta que había otra significación y otra significación muy digna y muy superior esto ella lo va a explicar en el segundo libro de este de este compendio segundo digo siete perdón segundo viene la séptima es loca y dice que es bastante larguita es aquí hola no hay una llamada que recuerden que el anú es un alumno un chela como se le dice en el oriente que estudia esoterismo práctico es decir un verdadero discípulo o aspirante o o primera etapa después de ser un aspirante porque se le van dando también distintas connotaciones de acuerdo al progreso que pueda llegar a hacer este es como dijéramos un principiante de discípulos un chela que está en la primera etapa de recibir esoterismo práctico es decir el que ya puede poner los conocimientos que son todavía teóricos en un principio en práctica para irlos comprobando que es el objetivo de para poder llegar adecto tiene que comprobar todo lo que se le vaya primero investigarlo como es natural la comprobación viene de acuerdo a las etapas y de acuerdo a las sucesivas como si dijéramos ampliación de las oportunidades que se primero se le van dando porque todo está así no sólo se le da sino también él tiene que aprovechar en servir en aplicar en beneficiar a otros si lo toma para sí con egoísmo aún ese discipulado lo pierde así que he aquí hola nuevo discípulo o chela al radiante hijo de los dos la gloria refulgente sin par el espacio luminoso hijo del oscuro espacio que surge de las profundidades de las grandes aguas oscuras y por lo menos decir oscuras para nosotros es donde está la unión de lo que en la manifestación llamamos un par de opuestos de luz y sombra esas aguas oscuras vistas vistas desde la manifestación son la luz absoluta vista desde la realidad por siempre manifestada así que el radiante hijo de los dos la gloria refulgente sin par el espacio luminoso hijo del oscuro espacio que surge de las profundidades de las grandes aguas oscuras volviendo a tener aquí estas palabras oscuras tinieblas etcétera el mismo significado de unidad que todo el pralaya que toda la ausencia de manifestación requiere él es y vuelve a repetir el juego de vocales con una consonante de las que son seis con la h como consonante séptima el s o e a o h o o el más joven él y nos pone tres estrellitas de que ese nombre todavía no se puede publicar pero nos aclara entre paréntesis y entre comillas a quien tú conoces ahora como cuan chai yin veas el comentario el comentario que está tanto en la obra y aquí hay un resumen si mal no recuerdo nos da una serie de expresiones en la obra larga tiene varios capítulos sobre lo que llamamos cuan chai yin en lo más esotérico vamos a decir del oriente y cuan yin como una diosa de misericordia en china exotérica pero el enlace entre las dos nada más que es la profundidad de comprensión que podamos obtener o allegarnos de este nombre y de su expresión alegórica y simbólica como diosa en la cultura del oriente hasta ahí llega el prefijo a es decir la primera parte de este de esta séptima es loca y continúa él ese o e a o h o brilla como el sol es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría otra expresión simbólica de algo que es mucho más profundo y cuyos símbolos etcétera son muy tratados por ella y ampliamente profundos y difíciles para el intelecto hasta ahí llegaría el inciso segundo el B el Eka es chatur entre paréntesis chatur es cuatro y chatur toma para sí tres y la unión produce el sabta el siete es decir que lo primero es una expresión cuádruple es decir lo primero puede desenvolver una expresión aparentemente múltiple recuerden que no se divide recuerden que nunca varía su esencia la total unidad del todo pero aparece como cuatro y entonces toma para sí tres cuatro más tres nos da el siete aquí está ya el juego de los centenarios que se estudian en todas estas enseñanzas y que están simbólicamente en toda la antigüedad en todo lo que nosotros de verdad pudiéramos seriamente estudiar siempre va a estar el siete desde la forma de medir el tiempo la semana no es nada más que de siete días y así todos los múltiplos de siete de los ciclos en que nosotros podamos investigar va a estar en esta expresión del siete aquí también si ustedes toman sobre todo el cuarto tomo de Easy Sin Velo que es la segunda parte del segundo volumen de inglés la obra en inglés recuerden que nada más que fue en dos volúmenes ustedes encontrarán que aunque ella no tenía la autorización para hablar de la constitución sectenaria ni del universo ni del hombre es decir ni del macrocosmo ni del microcosmo sino nada más que trató de ampliar el sentido dual de espíritu y materia que era negado por la ciencia el espíritu y muchos de las líneas espirituales negaban entonces la materia pues ella lo llevó a que eran básicamente tres no sólo porque las mismas religiones mantuvieron sus dogmas tanto en el oriente el hinduismo como en occidente la misma como se llama expresiones del antiguo testamento o las enseñanzas dadas por Moisés sobre el antiguo testamento el pentateuco sobre todo que hablaban de lo que después en la cábala judía es la corona sefirotal que no es nada más que un tres ellos mantenían el siete pero no le daban tanta importancia y ni lo aplicaban al concepto humano sobre todo y el siete más tres es el diez como número del universo todo eso está claro todo eso ella lo dice desde Isis sin velo pero sin decir la profundidad que se esconde tras todas estas enseñanzas del número siete y de los siete usados en todos los lados y en todo y el tres como es natural eso sí así que en quien están los siete que vienen a ser los tridasa y la llamada nos aclara tridasa o treinta tres veces diez eh diez pero por tres los sistemas decimales no existían nada más que en el ocultismo en un inicio y después los árabes fueron los que lo dieron públicamente quizás por primera vez que yo sepa pero bueno pero esto estos tridasa son treinta que equivale a que cada uno de los tres aspectos básicos de cualquier manifestación como son o funcionan a un nivel primero universal hay que verlo como tres por diez y dar treinta tridasa es una alusión a las deidades védicas en número redondo ¿por qué? porque el hinduismo cuando ya fue convertido de filosofía en religión habló de treinta millones de devas o dioses ¿eh? y es un número redondo ellos mismos decían que era pero no es nada más que una alusión a este tres por diez a este tres veces diez o con mayor precisión treinta y tres un número sagrado el de las iniciaciones de la masonería el de los años de vida atribuidos a Cristo etcétera 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 hasta el final también los treinta y tres son enormemente como si dijéramos ricos en significados alegóricos y espirituales son los doce adidas los ocho vasos los once rudras y dos azuin los hijos gemelos del sol y del cielo ven aquí está todo contenido desde la astrología más profunda a la astronomía que aunque la ciencia moderna piensa que los antiguos eran muy ignorantes de todo ello porque no tenían los telescopios colosales etcétera que fue generando nuestra civilización material pero ellos tenían formas de sacar toda una serie de ciclos de cálculos de esos ciclos etcétera y ver sus aspectos de relación con la vida con la manifestación de la evolución de la ley de evolución en cualquier sistema manifestado y entonces por eso estos gemelos son gemelos del sol y del cielo este es el número fundamental del panteón indo el cual enumera 33 crores es decir millones o más de 300 millones de dioses y dioses porque se le multiplican los 33 por 10 y después por millones es decir unos 330 millones de dioses de dioses y diosas vistos como es natural en número redondo por ahí se encubren muchas relaciones numéricas que era delito el publicarlas en alguna manera en la antigüedad así que están los 7 que vienen a ser los tridasa o los 3 veces 10 las huestes y las multitudes es decir todo lo que no se podía dar públicamente solamente se daba en cifras exactas a los iniciados contémplale levantando el velo desplegándolo de oriente a occidente ¿eh? por donde sale el sol hacia donde se pone ocúltalo de arriba y deja verlo de abajo como la gran ilusión aquí se hace la ilusión alusión a esta ilusión omaya que parece un juego de palabras señala los sitios para los resplandecientes es decir las estrellas que están en esos cielos y convierte lo superior el espacio en un mar de fuego sin orillas hasta llega el inciso c y el uno manifestado es decir el elemento uno es la verdadera expresión básica del espacio o lo que llamamos un átomo del espacio o un punto que son todos los puntos sin poderlos contar que no tienen límite que no tienen final dentro de esa expresión sin circunferencia es decir sin límite aunque manifestados siempre hay una expresión de lo que podemos llamar finita o terminal es decir un punto de no no va más de esa manifestación que lo que llamamos ese huevo del mundo oirá yagarba pero que en cierto aspecto no es un límite porque nada se dividió y por tanto nada hay que limitar la apariencia puede parecer eso pero no es real el comentario o la parte del comentario escogida por los compendiadores es el espacio luminoso hijo del espacio oscuro esto está entre comillas porque es parte de lo que acabamos de leer de esta séptima es loca corresponde al rayo emitido en la vibración primera de la nueva aurora es decir el nuevo manbántara el nuevo amanecer aurora o amanecer en las grandes profundidades cósmicas es decir dentro de esa seidad se expresa una vibración primera de donde surge diferenciado como estas siete letras o e a o h o el más joven otra alusión a que el universo es otra vez infantil otra vez joven otra vez recién nacido la nueva vida es la misma vida pero se le llama nueva vida porque estaba en sí misma y nadie la podía contemplar ver o o ya cambiar o actuar pero ahora empieza otro ciclo de operación de esa vida a través de la ley de evolución a través de la ley una adelante cada vez más rica expresión de una inagotable fuente de expresiones posibles y cerrando el paréntesis o el más joven para convertirse al final del ciclo de vida en el germen de todas las cosas es decir va a ser otra vez ese lucifer anunciando el final pero recogiéndose como una semilla como un germen que después del reposo va a volver a vibrar y dar expresión a lucifer que va a continuar su evolución la evolución de todo el universo en el punto donde ahora en el momento de germen deje como causas sin sin expresión como futuras causas lo que hasta ese momento estaba expresándose como causas verdaderas y patentes de todo el proceso evolutivo pero ahora al final queda reducida al germen a él a ese germen se le llama el resplandeciente dragón de sabiduría porque en primer lugar es lo que los filósofos griegos llamaban el logos el verbo del pensamiento divino es decir la vibración en este caso comparada con el habla con la sonoridad porque eso no es no es nuestro sonido ni es nuestro idioma ni es nuestro verbo etcétera pero es la expresión del pensamiento divino que va a volver a expresar otra concepción y expresión manifestada del universo mismo pero va a aparecer como un universo nuevo como este va a aparecer como un universo que muere y en segundo lugar porque en la filosofía esotérica esta primera manifestación siendo la síntesis o la agregación de la sabiduría universal o e a o h o el hijo del sol porque cuando nosotros lo hemos manifestado es un hijo de ese padre madre de ese fuego agua de esa expresión de la madre del hijo a través de una que nace de una madre vivificada por el fuego del espíritu esa es la síntesis esta primera manifestación es la síntesis o la agregación de la sabiduría universal que durmió durante todo ese reposo y vuelve al despertar a expresar toda su potencia su su impulso de evolución etc el hijo del sol como se le llama contiene en sí mismo las siete huestes creadoras en el caso de nuestra nomenclatura de la nomenclatura cabalística ya sea judaica ya sea la verdadera cabala oriental que es la que tiene todas las claves porque lamentablemente la occidental no las pudo llegar a recibir por la densidad de nuestro ciclo ya ha empezado el Kali Yuga pues son siete huestes creadoras y es así la esencia de la sabiduría manifestada claro que se manifiesta como el siete la séptuple expresión de la conciencia universal de la conciencia total el que se baña en la luz de O E A O H O jamás será engañado por el velo de maya es decir si uno se penetra de la séptuple sabiduría de este dragón de la sabiduría de estas siete jerarquías creadoras como se le llama huestes creadoras es decir los constructores del universo pues tiene toda la sabiduría y en sí forma parte ya de esa séptuple jerarquía universal y en el inciso A nos dice Juan Chai yin la referencia a esto que les dije que es exotéricamente la diosa de China es idéntico es la misma expresión de esta séptuple jerarquía sefirótica o constructora del universo o manifestadora del universo es equivalente a valokites para sánscrito y como tal es una deidad andrógina como todo lo que surge de la unidad tiene dentro de sí actuando o no actuando solamente en potencia o en escondito sin que pueda ni vamos a decir ni prejuzgarse o ya en el umbral de su actuación tanto como espíritu como como espacio como el tetra gran matón tetra es cuatro gran matón es letras las cuatro letras que se atribuyen en consonante a nombre de lo que después agregándole vocales en el año setenta antes de cristo se convirtió en el jehová que no nada más que nada que se refieren en realidad de ahí donde vienen los velos exotéricos a el quinto sefirot uno de ellos nada más pero bueno tetra gran matón y todos los logos de la antigüedad es decir todos los verbos y ella nos dice aquí que los dioses superiores de la antigüedad son todos los hijos de la madre antes de convertirse en hijos del padre claro porque el espacio y como se manifiestan siempre es conocido pero este aspecto del rayo de fuego es más difícil de poder identificar y concebir los logos como júpiter o seus hijo de cronos saturno es decir de la eternidad expresándose como tiempo el tiempo infinito cala eran representados en su origen como masculinos femeninos porque no tenían como eliminar ni nada manifestado lo puede hacer ninguna de las dos polaridades que nada más que se hacen tan preferentes tan palpables tan totales en periodos de manifestación material muy densa como el nuestro en que ambos polos representan los dos sexos separados todavía en la medida que nos iremos espiritualizando eso desaparecerá tendrá una expresión andrógina antes de desaparecer completo en esta unidad de expresión de donde surgimos y a donde retornamos eran representados estos estos hijos o este hijo de cronos saturno o de cala en su origen como masculinos femeninos de cebu se dice que es la virgen bella y a Venus se la representa con barba por eso porque tiene las dos posibilidades de expresarse Apolo era en su origen bisexual porque ella representa Apolo un nivel intermedio antes de caer en la generación de la tercera raza lo mismo lo es Brahmavaks en Manu y en los Puranas en Manu es el Manavadharmasatra que se está refiriendo el texto y en los Puranas que son varios libros que comentan los Vedas semi exotéricamente Osiris se equipara con Isis porque Isis y Osiris es también una unidad de donde después aparentan un matrimonio o dos grandes dioses que engendran a Horus y Horus es también de ambos de ambos sexos y Osiris y Isis eran uno antes de hacer esta manifestación del universo y tener por tanto como hijo a los dos aspectos siempre porque no se puede separar nunca total e irreversiblemente el espíritu de la materia mientras hay manifestación y en lo manifestado pues están sumidos en la unidad finalmente en la visión de San Juan en la revelación ya este es el libro de la revelación de San Juan el divino el logo que ahora se relaciona con Jesús es hermafrodita puesto que se le describe como teniendo pechos de mujer lo mismo le pasa al tetragrammatón o Jehová pero existen dos habloquitesvaras en esoterismo el primero y el segundo logo vamos a dejarlo en esta llamada no podemos llegar a más ya nos hemos ido del tiempo bueno si vamos a terminar para empezar en el inciso B perdonen que me coge un minuto más solo por algunas sectas en China se le antropomorfiza y se le representa con atributos femeninos nada más cuando bajo su aspecto femenino se convierte en y se le quita la palabra intermedia la diosa de la misericordia llamada la voz divina y esto representa también que es un aspecto manifestado esta última es la deidad protectora del Tíbet y de la isla de Puto en China donde a ambas deidades se les tiene cierto número de monasterios entonces terminamos en esta página 88 para comenzar el inciso B inciso B o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres